Gobernador Rodolfo Suárez, Fabiana Calleja, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para los dos. Bienvenidas. Bueno, aquí estamos disfrutando una nueva bendimia solidaria como tantos años en un día típico mendocino con un sol hermoso. Después de haber vivido un fin de semana realmente muy lindo, una fiesta muy armoniosa, una noche linda, la Vía Blanca, el carrusel, con muchas visitas de gente de todo el país que nos permite difundir a nuestra provincia y esto trae un impulso al turismo de manera tal de mantenerlo a lo largo del año con otros eventos que vamos a hacer. Así que bueno, este ya es un evento tradicional de la bendimia, la bendimia solidaria, es parte de nuestro festejo vendimial y como tantos años lo hizo como intendente, ahora como gobernador, siempre acompañándolos. Y que se ha transformado, gobernador, en este contexto donde la bendimia solidaria es por y para los mendocinos, ayudando a más de 400.000 mendocinos en distintas áreas, sin dudas la colaboración ha crecido fuertemente en todos estos 19 años de bendimia solidaria. Sí, recién me mostraban ya algunos avances que viene muy bien esta bendimia solidaria. Ah, ¿sí? ¿Tiene el dato? No lo tenemos. ¿Tiene algo que lo tiene que tirar acá? No, 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 no responde a mí que lo diga, pero sí que la gente sepa lo que implica para los mendocinos y las mendocinas estas acciones que se hacen, porque a mí me ha tocado trabajar junto a Daniel y a Pamela inaugurando la Plaza de los Niños en un barrio muy carenciado donde ellos pueden disfrutar de muchos juegos, ver la alegría de ellos, que esto se traduzca en distintos lugares del departamento, esta colaboración que se hace y la solidaridad de la Fundación para con la gente es muy importante y es un ejemplo de lo que necesitamos en nuestro país. Bueno, lo que se vio ayer con el acto central, con el carrusel, por supuesto, y el desayuno, son de alguna manera algo con un gustito un poco nostálgico, porque es la última bendimia de esta gestión de cuatro años, encima hubo dos años muy distintos por la pandemia, 2021 y 2022, o mejor dicho, sí, 2021 y 2022. ¿Da esa nostalgia? ¿Da una sensación especial de decir, bueno, lo vamos a vivir pero desde otro lugar a partir de ahora? Lo hablábamos con Fabiana, mi esposa, que es, bueno, no va a ser nuestra última bendimia solidaria, pero sí nuestra última bendimia como gobernador, así que se vive de otra manera. ¿Fabiana? No, da nostalgia y yo siempre le digo a Rodi, yo no soy mendocina, pero creo que quiero más a Mendoza, o sea, como muchos mendocinos, mucho, mucho, estoy enamorada de este lugar y le hago promoción y la fiesta para mí es como alguien que viene y no vas a la fiesta, no puede ser, o sea, no te lo podés perder y realmente es un gusto, es un placer. Bueno, y ahí está la importancia también de eventos como este, porque es mostrar una parte importante de la bendimia al resto del país, ¿por qué no al mundo? Digo, este elemento también es fuerte en ese sentido, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Ahora, gobernador, en esto que es ya el cierre de su etapa, con la alternancia política que logra, sobre todo Mendoza, donde se renuevan cada cuatro años los dirigentes, ¿realmente cuánto le hace bien a la democracia cuando en otras provincias argentinas o hay reelecciones indefinidas o realmente hay dos mandatos y la gente está exigiendo de los dirigentes renovación también? Bueno, esa es parte de nuestra institucionalidad, la no reelección del gobernador, pero muchas otras cosas, no cambiar las reglas electorales, mantener las mismas, en este caso las primarias, agregar la boleta única, la ficha limpia, todo eso hace a que la gente pueda elegir mejor en un marco de institucionalidad que la diferencia que marca Mendoza con otras provincias, así que eso es muy bueno y te agradezco la pregunta porque permitir resaltarlo es parte de lo que nosotros llamamos nuestro modo Mendoza y nuestra forma distinta de encarar lo que es la gestión pública. Claro, que no haya ideas de querer hacer cambios en la Constitución ni nada por el estilo para cambiar lo que hoy los mendocinos de manera democrática eligen. Y los cambios que hemos intentado hacer, que lamentablemente no hemos podido hacerlo porque no hemos tenido los votos suficientes, han sido cambios para reducir el costo de la política. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo necesitamos, desde la política, dar gestos. Por eso hemos propuesto reducir la Cámara de Legisladores a la mitad, eliminar la elección del medio término, que el equilibrio fiscal sea una norma constitucional, que se deba respetar a rajatabla. Bueno, no hemos podido porque no hemos tenido los votos suficientes en la legislatura, pero es un debate estructural que hemos dejado planteado para futuro. Gobernador, para no meternos tanto en política, pero nos deja justo ese pie. ¿Quedan 10 meses? Digo, bien, quedan 10 meses, ni poco menos, usted lo debe tener más claro que yo. ¿Existe la posibilidad de un nuevo intento en ese sentido de la reforma o ya es algo que quedará para que lo haga el próximo gobernador? El diálogo es permanente, vamos a seguir tratando de dialogar. No está tachado, digamos. No, no, para nada. De hacer entender a la dirigencia política que tenemos que dar gestos con la sociedad. La gente no la está pasando bien y creo que es un gesto, porque muchos dicen que no es mucho ahorro. Me acuerdo que mi padre me decía que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, es menos plata, es menos estructura, pero es empatía con la gente, que se está ajustando de todas maneras, pero lo primero que hay que ajustar es la política. Esa es la idea que hemos tenido y lo vamos a seguir manteniendo el diálogo a ver si existe esa posibilidad. Bueno, lo meto un poquito en el barro de la política porque se ha gestado todo un ruido en torno a si Omar de Marchi va a estar dentro o no del espacio. Digo, sin dudas, los candidatos presidenciales han pasado y siguen pasando aquí por la provincia. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? ¿Todos unidos? Bueno, se puede esperar, sí, por supuesto. Nosotros aspiramos a que cada uno que esté identificado con un modelo de país o de gestión esté junto, pero para eso existen las PASOS, existe la boleta única, que es donde hay que dirimir las diferencias, con las críticas, con las propuestas, con todo lo que significa el diálogo en democracia, a eso aspiramos nosotros. Fabiana, gobernador, les agradecemos mucho este rato que nos han dedicado.